Geraldine Bazan e Irina Baeva quieren demostrar quién tiene el mejor cuerpo, ¿tú qué opinas? Para nadie es un secreto que tanto Geraldine como Irina tienen un físico envidiable con el que revolucionan las redes sociales cada vez que comparten fotos ligeras de ropa. Ambas han estado en el centro de la polémica desde que se dio a conocer el romance entre la actriz de origen ruso y Gabriel Soto, por lo que en redes sociales diversos usuarios no han dejado de comparar a las dos famosas. Ambas tienen mucha popularidad en las redes sociales, pero es Geraldine la que cuenta con más apoyo al sumar 3 millones de seguidores en Instagram, frente al 1,3 de Baeva, eso implica decir que en popularidad Geraldine se la lleva por mucho. Y es a través de las redes sociales que se siguen suscitando hechos en donde se deja ver claramente que la competencia entre Geraldine Bazan e Irina Baeva sigue existiendo y esto va muy en serio. Ahora ambas suben sus mejores fotos luciendo cuerpos esbeltos. ¿Quién es tu favorita, Baeva o Bazan? Recordemos que pasaron de ser rivales de amor. En sus apariciones tratan de llevar la fiesta en paz, pero en sus redes sociales dan señales de que hay una tremenda competencia. Su última imagen en redes demuestra que su figura nada tiene que envidiar a la de una veinteanera, incluso adolescente. Cabe resaltar que Geraldine Bazan dedica mucho tiempo a su cuerpo para lucir una figura envidiable. La actriz pasa varias horas en el gimnasio y lleva una dieta balanceada para poder lucir espectacular. Ha demostrado que su separación con Gabriel Soto le sienta de maravilla, su look es mucho más juvenil, atrevido y fresco. Su separación con Soto fue un momento muy duro pero ha sabido superarlo con valentía y mucha fuerza. Sea lo que fuere, Geraldine se ve como nunca tanto física como personalmente y sus seguidores no pueden más que celebrarlo, y no se cansan de mencionarle en cada imagen que comparte que es admirable su labor como madre y que, además, sin antes mencionarle que posee una figura de infarto. Pero si nos vamos a la cuenta de Instagram de Irina, también se le puede apreciar un cuerpo de envidia, no cabe duda que ambas son muy hermosas, de tal modo que Gabriel Soto fue o es el hombre más afortunado al haber podido conquistar a estas dos bellas mujeres. Aunque Baeba cuenta con la admiración de un gran número de fanáticos, quienes no dejan de halagar su impresionante belleza en cada publicación que realiza, algunos internautas aseguran que sus imágenes perdieron autenticidad en el afán de proyectar un parecido con Geraldine Bazán. Ven te invitamos a participar, tu opinión nos importa. ¿Y tú? ¿Ya te decidiste? ¿Quién es tu favorita? Número 1, Geraldine. Número 2, Irina. Dejanos tu comentario. Gracias por visitar, Keimarmix. Saludos.